Sí, por supuesto, porque tenemos esta semana y la que viene dos novedades realmente muy, pero muy potentes, son de los libros más importantes que vamos a publicar durante todo este 2024 y quiero presentarte cada uno de ellos. Qué bueno, a ver. Sí, sí. De Manimachi y que ha acompañado su obra en los últimos años. Y bueno, este libro es lo que propone seguir el camino de las reflexiones de Fortunato Manimachi en torno a una multiplicidad de temas que abordó a lo largo de su trayectoria. Porque recordemos que esta colección recoge algunas temáticas en las cuales un autor o una autora enfatizó especialmente y armamos antologías vinculadas a esas temáticas específicas. ¿De qué habla este libro? Habla del catolicismo integral, de la relación entre el catolicismo y los militares en nuestro país, de la acción católica argentina y su papel en la expansión del capitalismo en nuestro país a lo largo del siglo XX. La relación entre la relación entre la religión política y los problemas sociales en nuestra región, no solo en Argentina. Y allí también se refiere a la relación entre la religión política y allí también se refiere a la relación entre las religiones y las modernidades latinoamericanas. Es un volumen que ofrece un panorama muy amplio de la trayectoria del autor, de sus recorridos institucionales, de sus recorridos grupales. Un autor muy vinculado a Claxo en todas sus producciones, sus conceptos e ideas, su trabajo como investigador, ideas que se ven plasmadas en una introducción que se presenta en forma de diálogo. Es una introducción muy particular y en este sentido es diferente a otras introducciones de la colección en las que Verónica Belibó va haciendo un diálogo donde le va haciendo preguntas a Fortunato acerca de su trayectoria. Así que en ese sentido es bastante original e interesante y presenta sus reflexiones en el presente sobre estos temas que ha venido él trabajando. Temas que son más cercanos, temas que son más lejanos en el tiempo, pero sin duda tiene que ver con sus compromisos personales como investigador, ¿no es cierto? Así que esta es la novedad de este viernes y estamos muy felices de poder presentarla. Excelente. Ya estoy entrando a la hueva y yo me voy descargando a medida que vos nos vas anunciando las novedades. Dejamos trabajo de lectura para la semana cada vez que nos vemos. Sí, es verdad, es verdad. No es trabajo, ¿eh? No es trabajo, es placer. Me voy a preparar ahora que vamos a estar la semana que viene en el foro en Uruguay. Así que, bueno, ahí tenemos un viaje. Ya estoy cargando ahí los dispositivos para poder leer en viaje estas novedades que nos vas presentando. Y ya que estás hablando del foro de Montevideo, quería contarles, y es que esto está vinculado con el próximo libro, el próximo libro es una antología esencial, la última antología esencial que acabamos de publicar, salió ayer, está nuevecita, nuevecita. Y se trata de Cuidados en Agenda, Género, Trabajo y Uso del Tiempo, de Rosario Aguirre, una antología que tiene estudio introductorio y compilación de nuestra directora ejecutiva, de Karina Batiani. Y este libro, les cuento ya que hablábamos del foro antes de adentrarnos en el contenido, es un libro que se va a presentar en el marco de este foro la semana que viene, el martes 16 a las 18.30, en la sala de conferencias de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, en la Universidad de la República de Montevideo, con la participación de Karina Batiani y de la autora. Así que queremos aprovechar que es un evento presencial para invitar a todos los colegas que están por allí, por Uruguay, para que se acerquen a la presentación de esta antología la semana que viene. Y entonces, en... Esto es la semana que viene, a ver, reiteranos, Fer, nada más, ¿cuándo va a ser la presentación? Va a ser en la UDELAR la semana que viene. Sí, en el marco del foro, el primer día, el día que inicia nuestro foro, el martes 16, a las 18.30, será la actividad que cierra el primer día del foro. Exactamente. Ahí estamos hablando del foro de las desigualdades en América Latina. Tensiones, debates y propuestas. Bueno, en el marco de ese encuentro, va a estar cerrando este librazo, bueno, de una gigantesca representante que realmente ha puesto temáticas muy centrales en momentos de la historia que no necesariamente era tan fácil ponerlos en la centralidad de la investigación, ¿no? Digo, pienso cuántos aportes ha hecho Rosario Aguirre desde Uruguay al debate de muchos temas que hoy sí se dan hasta en los medios de comunicación relacionados con los cuidados y por eso me parece muy valioso el nombre, Cuidados en Agenda, porque me parece muy valioso con respecto a su trabajo también académico y social, ¿no? Sí, porque sobre todo también tuvo una participación muy fuerte como militante feminista, Rosario. Totalmente. Yo hace un tiempo leía una serie de artículos sobre ella y ella había tenido una presencia realmente muy importante en acercar los feminismos al resto de las mujeres que no pertenecían a la academia. Por ejemplo, acercándose a las fábricas, repartiendo folletos, repartiendo una revista que tenía ella que se llamaba La Cacerola, que era interesantísima, un nombre irónico, por supuesto, pensando en los feminismos en los años 80, hablando de cuidados, hablando de un montón de cuestiones que hoy decimos, sí, hoy están en la agenda, hoy todos estamos hablando de eso, pero cuando ella estaba empezando a trabajar todas estas temáticas, no eran un asunto que estuviera puesto en común y que ella trataba de hacer llegar a los diferentes ámbitos. Así que realmente, digamos, es fundamental poder contar hoy con la producción de Rosario. Así que si me permitís, les cuento un poco de qué va esta nueva antología. Dale. Bueno, es una antología que recorre la producción principal de Rosario, en este caso, en todas sus temáticas, no como la serie de legados que va recogiendo algunos asuntos en particular, sino que esta antología de Rosario recorre la producción completa. Y Rosario es, como decíamos, una pionera de la sociología uruguaya, porque es de la primera camada de sociólogas que salieron de allí, de la Udelar, y, digamos, que presenta la investigación sobre género con una perspectiva crítica, en Uruguay y para la región, porque, digamos, fue fundamental la figura de ella. El libro se divide en siete partes que se organizan buscando atender a las líneas de investigación fundamentales en las que ella ahondó durante su trayectoria, que son, como decíamos, las desigualdades de género, los cambios en el mundo del trabajo y la familia, la conceptualización del trabajo no remunerado, la medición del uso del tiempo, la progresiva emergencia del campo de estudio de los cuidados. Digamos, ha sido pionera en cada una de estas temáticas para la región de América Latina. Y su trabajo fue fundamental también para visibilizar las contribuciones de las mujeres en diversas esferas de la vida social económica, así como para cuestionar las normas y los sistemas de género tradicionales. Es un libro que da cuenta del desarrollo progresivo de una agenda comprendida, y acá hablamos, tanto en el sentido académico como político, porque hablábamos también de toda la militancia, de todo el activismo en el feminismo que tenía Rosario, y que tiene los cuidados realmente en el centro, y que traza un arco amplio desde la emergencia del objeto de investigación hasta la creación en 2015 del Sistema Nacional Integrado de Cuidados en Uruguay. Es decir, que es una investigación que ha tenido también su incidencia en políticas públicas en Uruguay. Y, bueno, Rosario, en este camino, digamos, de toda su trayectoria, emergió como una figura emblemática en el campo de la sociología y los estudios de género para América Latina. Entonces, nuestra idea con esta antología es poder dar a conocer más ampliamente a todos los colegas, a todos los lectores en América Latina y el Caribe, la importancia de su producción. Es una obra que es de referencia obligada para quienes se centran en el estudio de las desigualdades sociales y de género, y, por supuesto, a los especialistas en cuidados, ¿no es cierto? Así que, bueno, está disponible desde ya para que la puedan leer. Bueno, ahí tenemos entonces Rosario Aguirre, Cuidados en Agenda. Estamos viendo el libro que será presentado entonces el próximo martes, el próximo martes 16 de abril a las 6 y media de la tarde. Esto va a ser en la sala de conferencias Luisa Cuesta, Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR. Bueno, en qué sala también para presentarlo, con el recuerdo para la querida Luisa. Bueno, Fernanda, tenemos más, creo, ¿eh? Porque hoy tu cumpleaños viniste recargadísima. Era, mira, la idea de venir y presentarles todo. Porque estamos también, y queremos contarles, en este mismo momento, en una feria en Chile, que es el segundo año consecutivo en el que estamos participando. Se trata de la segunda feria internacional del libro de Ciencias Sociales que se realiza en el municipio de Recoleta, en Santiago de Chile. Empezó el 4 de abril, va a terminar el 14, este fin de semana, con una agenda amplísima de actividades. Y tenemos un stand de claxo. Así que pueden pasar por allí a ver nuestros libros. Hay varios autores y autoras invitadas. E incluso tenemos también mañana una programación allí en Santiago de Chile, para quienes estén por allí, en colaboración con Calas, uno de, digamos, de nuestras cooperaciones también más importantes en términos académicos, que también trabajan muchísimo con nosotros, con el área editorial. Y vamos a presentar mañana un libro que se llama Luchas por la Hegemonía, Proyecto Emancipatorio y Constitución en Chile, que está compilado por Alejandra Bottinelli, por Mia Dragnic, por Olaf Kaltmeyer y Marcelo Sanhuesa. Eso va a ser mañana, jueves 11 de abril, a las 14, en la feria. Va a haber también varios presentadores y estamos muy contentos también de poder ir presentando todas las producciones en diversos espacios de América Latina. Porque nos vamos moviendo por diferentes foros, por diferentes ferias, y vamos llevando todo lo que es la producción editorial a cada uno de estos lugares para poder ampliar los públicos, ¿no es cierto? Perfecto, Fer. Entonces, ahí esto, en Chile, recordarnos algunos datos más para la gente que nos esté mirando desde Chile y que pueda participar. Entiendo que algunas cosas igual deben tener virtualidad, ¿no? Sí, en esta actividad, es una actividad presencial, pero en la feria pueden seguirla en Filx Chile, en el Instagram de la feria todas las actividades que tienen. También está ubicada la feria en el Zócalo de la Municipalidad de Recoleta y tienen tiempo hasta el domingo para recorrer, para participar de las actividades, para poder ver nuestros libros, para poder intercambiar con autores. Hay un montón de debates. Así que hay actividades para chicos también, para jóvenes. Tiene una programación bastante amplia que llama también, no solo a ese público de ciencias sociales que está dedicado a la feria, sino también que convoca a las familias. Excelente, excelente, Fer. Bueno, realmente, digo, nos diste ahí tres opciones, dos libros para descargar, dos eventos para participar, realmente muchísimas cosas, muchísimo para tu cumpleaños. Fer, la verdad que te has puesto, teníamos nosotros que regalar algo y al final fue al revés. No, bueno, pero la verdad es que estamos muy contentos con toda la producción. Se acercan nuevas ferias. Estamos muy, muy cerquita de la feria de Buenos Aires. Ya en el próximo Infoclaxo vamos a comentarles toda la programación. Estaremos en mayo también en la FILU, la Feria del Libro Universitario de Jalapa, organizada por la Universidad de Veracruz. En junio estaremos en el Congreso de Laza también con nuestros libros y con actividades y con programación académica. Así que, bueno, felices de poder seguir difundiendo los libros a lo largo de toda la región. Excelente, Fer. Buenísimo, gracias por toda la información, por todos los datos. También nos cruzaremos seguramente en Montevideo, por ahí para tener algunos datos más. Y, bueno, te veremos en la presentación del libro de Rosario Aguirre, en el cual estarás como moderadora de esa presentación de lujo. Gracias, Fer. Feliz cumpleaños de vuelta. Un placer como siempre. Muchas gracias, Gustavo. Un abrazo.